Balvin. Toma la iniciativa y en este aspecto el aficionado se siente representado. Busca un primer hombre o segundo hombre en el área grande. Ahora, Canguro Borja, en el uno por uno, se marcaba en triángulo por parte del oponente. Se escapa Canguro a ganar por arriba. La indicación de sube el día. Que nadie se quede sin pase y que se manejen los ángulos del área. Madrid. Buena salida sobre los laterales. Se prodiga Madrid con cambios de orientación de orilla a orilla. La pelota va hacia zona de pivotes rivales. Recepción a un toque y remate a puerta. Portero. Y seguimos con Madrid. Razón a la jugada antes de que suceda. Su conducción por esta zona divide a las defensas y genera ventaja a los compañeros. ¿Y dónde va a caer la pelota? Sigue Madrid. Dos en el camino. El balón de rastrón. Se pierde el juego de posición. Caen dos jugadores de viga. Fuera de juego de posición. Bolaños-Matamoros. Cuando se inicia el fútbol sobre el lateral, aparece la pausa y el control en esta zona. Y hay un rectángulo de toque. La finalización. ¿Tienes actitud? La vemos. Primer toque. La pelota va en descarga. De tarquito. Cuidado. Cuatro marcas del rival. Y hay un hombre que está mirando de frente a la portería. Y aquí aparece el problema de liga. En esta zona. ¿Suele terminar las jugadas con un disparo o con un pase interior? Sin dirección. La vemos. ¿Cuál es la idea de su beldía? Defender atacando. Dejando al rival sin la tenencia del balón. Hay hombres para la descarga. Para la tejida de la acción. Y también para la combinación desde atrás. Se recupera pelota desde zona de pivotes. Y va a la contra. Al mismo ritmo. Por el medio. Borja. Tres jugadores lo marcan. Jaula táctica. Sigue Borja. Mentalidad ofensiva. Dos. Se le adelantó la pelota. Sobre las oligas del campo hay talento que no claudica. Y que se encara. Se va por el medio. Guantazo del portero. Era para conquista. Vale. A balón detenido. El rival tapa. El pase hacia adentro. En el uno por uno. Mano a mano. Marca hombre. Por parte de la Católica a los jugadores de liga. Pero siempre está. En esta zona. Entre el manchón del penal. Y los 5.50. Un cabeceador fiable. Que mide la entrada de la pelota llovida. Y consigue el frentazo. Sigue. Y la pelota va mordida hacia el portero.